¡Buenos! 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 ¡Acompoñen la familia Morales! ¡Decenme con la visita de la casa! ¡El caballero! ¡Cumple salta! ¡En el de la regla! ¡Con la voz de Mérida y el bájde! ¡Escúchanos! ¡Cuchamos! ¡En el de la regla! ¡Cuchamos! ¡Con Belifante! ¡A la vida del Rechimapa! ¡Es esmosa! ¡Y con el Rechimapa es esmosa! ¡Sí es esmosa, ¿verdad? ¡A la vida del Rechimapa! ¡Vito Mérida y el bájde! ¡Escúchanos! ¡Escúchanos! ¡Venifante! ¡Escuchad! 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 ¡Vamos a la chica también, Lidia! ¡Y del cielo, Lidia! ¡A bailar esos cumbianas que provocan! ¡A gente patrifante! ¡Denia patrón! ¡Venga! ¡Escuchad! 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 ¡A la tarde! ¡Escuchad! ¡Venga! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡La tarde, Lidia! ¡Vamos a la tarde! ¡Tiempre! ¡Mira chiqui! sí no 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 gracias no un no 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 y 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